qué tan importante es nuestra felicidad a nivel personal. Y un segundo bloque lo estaremos hablando de qué es felicidad y bienestar en el trabajo. Entonces, son dos bloques importantes, tanto que uno también tiene que ver mucho con el otro y el webinar estará dirigido en esa dirección. Preguntas, comentarios, les agradecemos que hagan. Siempre las dudas, las consultas, los comentarios son bienvenidos y los instamos a que participen durante la próxima hora, ¿verdad? Ojalá siendo bastante proactivos en el tema. Y a la hora de empezar, quiero que conforme vaya desarrollando el tema, cada uno se analice internamente, ¿verdad? Piensa en sí mismo, ¿verdad? No piense en los demás. Ok, vamos a hablar de la felicidad personal y eso obviamente empieza por uno mismo, ¿verdad? No en sí pensando en la felicidad de los demás, sino en la de uno mismo primero. Ok, entonces. Excelente, don Daniel. Nada más una cosita importante para todos y todas. Las cámaras y los micrófonos estarán bloqueados durante esta actividad por un tema de que don Daniel pueda desarrollar su tema ampliamente y de acuerdo a la estructura que él trae. Pero nos pueden poner todas sus consultas a través del chat. Yo voy a estarles dando seguimiento y aquí se las voy a compartir a don Daniel para que don Daniel nos haga toda la retroalimentación que él considere. Entonces, solamente para que sepan que las cámaras y los micrófonos de ustedes estarán bloqueados durante esta actividad. Don Daniel, ¿usted nos va a compartir alguna presentación? Sí, voy para eso. Necesitaría entonces que me den acceso a compartir. Ajá. Sí, que me está tirando un mensaje. Vamos a ver. Ahora sí. Ustedes me indican, por favor, si podemos visualizarla. Listo. Ahí lo visualizamos. Perfecto, don Daniel. Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Errol. Y entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a entrar en materia con este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con la felicidad y el bienestar en el trabajo. Ok. Como mencioné al inicio, vamos a hablar entonces qué es la felicidad y cómo podemos vivirla, ¿verdad? Y ante todo, quiero de una vez entrar con algo de lleno, y es que la felicidad es una decisión. Ok. Pero entonces vamos a ver cómo se construye esa decisión. Y entonces vamos a hablar que la felicidad está muy relacionada en la forma en que nosotros vivimos o queremos vivir. Es el hecho de existir, respirar, correr, comer, todo aquello que hacemos, que disfrutamos. Pero la felicidad no es algo que esté asociado a todo aquello que anhelamos tener. Ok. Vamos a desglosar un poquito esta temática, pero sobre todo la felicidad es ese bienestar y esa satisfacción de lo que soy, ¿verdad? De lo que he vivido, de lo que estoy viviendo, de lo que quiero vivir. Y en otras palabras, es una realización personal y es una decisión que se toma todos los días, en todos los momentos. La felicidad no es estar contento siempre. La felicidad no es estar riéndome siempre. La felicidad no es estar exento de tristezas, de pérdidas, de enojos. Las emociones son parte de nuestra vida y obviamente para ser feliz, obviamente tenemos que vivir esas emociones y obviamente esas emociones nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a ser mejores personas. Ok. Y vamos entonces a desarrollar esta temática y vamos a verla desde muchos estudios y que dicen los grandes expertos con el tema de la felicidad personal y el bienestar. Vean que inclusive las Naciones Unidas declaró el 20 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad. Esto tomado referente a Bután, ¿verdad? Un poblado allá por, tirando hacia las tierras allá por Asia, donde una población decidió prácticamente ser feliz y eso lo medían ya como su fruto interno bruto, ¿verdad? El bienestar y la felicidad de la población, más que la parte económica. De ahí que la ONU, entonces, en referencia a esto, fue cuando estableció el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Ok. Pero bueno, vamos a ver, la felicidad la podemos constituir de tres, digamos, vamos a verlo así, de tres formas. Ok. Y vamos a verlo así, el grado de la felicidad que nosotros tenemos. Esto es un estudio que se realizó, que sí ha generado algunos comentarios, algunos debates, pero es lo más cercano que se ha encontrado. Vamos a ver, nuestra felicidad viene con nosotros desde que nacemos, inclusive genéticamente, por todo lo que son el comportamiento de nuestras neuronas y nuestros transmisores, que ahorita lo vamos a ver ese tema, corresponde un 50% de lo que somos. Ok. Pero un 40% del resto de nuestra felicidad está basado en las decisiones que tomamos y cómo afrontamos las situaciones el día a día. Ok. Entonces, vean que esto es lo que nosotros decidimos en nuestro día a día y en cada momento. Pero vean que hay un 10% que está relacionado con la parte externa. ¿Y qué quiero decirme con esta parte externa? Que es cosas que vienen de afuera, fuera de mí, que me afectan o me influyen en algún momento, ¿verdad? Y que pueden, obviamente, influir en mi grado de bienestar y grado de felicidad. Ahora, si vemos este pastel en su contexto, vamos a ver que entre el 50% y el 40% corresponde un 90% de mi ser, ¿verdad? Por lo tanto, solo un 10% viene de afuera. De ahí que, en este momento, quiero aclarar que la felicidad nadie me la puede dar y la felicidad no me la puede dar cosas que vienen de afuera. Que contribuyen, que suman, sí. Pero vean que solo constituye un 10%. ¿Ok? Y entonces vamos entonces a desbarajar. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Ok? Bueno, vean que la felicidad, y lo vamos a ver desglosado, es algo que nos suma mucho a nuestro bienestar. Y vamos a verlo. Por ejemplo, las personas que viven su felicidad o están tomando esa decisión de ser cada vez más felices, se han estimado que pueden vivir entre 12 y 15 años más que otras personas. Que un 32% nos hace más fuertes y más tolerantes a las situaciones. Que inclusive personas que trabajan mucho su bienestar y su felicidad, y llevando este concepto al ámbito laboral, pueden buscar incrementar sus ingresos hasta en casi un 40%. Obviamente mejora la atmósfera de nuestra vida, tanto personal como en el trabajo. Nos vuelve personas más solidarias, más generosas, más saludables. Y obviamente esto nos ayuda a mejorar mucho nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con la sociedad en general. ¿Ok? Claro que con esto lo que quiero aclarar es que si nosotros decidimos querer ser felices, obviamente beneficios vamos a tener. ¿Ok? Pero vamos a ver qué podemos hacer entonces con respecto a cómo beneficiarnos nosotros de ser personas cada vez que trabajamos y decidimos ser más felices. Y voy a empezar con una pirámide que tal vez algunos de ustedes ya la han visto, ¿verdad? Pero que tiene un grado de importancia que mencionar, y es la famosa pirámide de Maslow y las necesidades de Maslow. Obviamente una persona no va a ser feliz si primero no ha cubierto esas necesidades básicas que tiene todo ser humano. Como por ejemplo es el abrigo, el agua, los alimentos, y aquellas necesidades básicas o fisiológicas que necesita para vivir. Conforme abarca esta primera parte de la pirámide, pasa a una segunda parte que tiene que ver con la seguridad espiritual o la seguridad de su propia, seguridad física, en este caso me estoy refiriendo. También tiene que ver en un tercer escalón con la aceptación social. O sea, yo quiero ser una persona aceptada por los demás, quiero ser querido por los demás, y obviamente quiero encajar en eso. Luego viene una parte de autorrealización y reconocimiento de mi persona. O sea, yo quiero que me reconozcan como soy y por las cosas que hago. Y por último, llegamos a una autorrealización personal. O sea, cuando ya nos hemos sentido plenos y nos hemos dado cuenta que prácticamente somos lo que hemos querido ser, ¿verdad? Y no en sí, tal vez aquello que la sociedad demanda, que es algo en lo que hemos caído. Creemos, o muchas veces creemos, que lo que lo hace feliz a una persona me va a hacer feliz a mí. Y aquí eso no juega. El hecho es de que cada uno tiene que encontrar o ver qué lo hace feliz de acuerdo al propósito de vida que se esté planteando para sí mismo. Nuestro rol muchas veces es creer que si una persona compró una gran casa y yo cuando me compre la mía voy a ser tan feliz como esa persona, eso no funciona así. Porque los propósitos de cada persona son muy distintos. ¿Ok? Bueno, continuando entonces, vemos que esas necesidades fisiológicas, como antes mencioné, tenían que ver con el hambre, la sed, el refugio, el sexo y necesidades físicas. Las cuales van, obviamente, desarrollándose en todo el periodo de nuestra vida. ¿Verdad? No es que esta primera necesidad la vamos a cubrir en nuestra infancia. No. Durante toda nuestra existencia tenemos que vivir con esta necesidad cubriéndola. Así también las necesidades de seguridad que tienen que ver con la protección física, emocional, religiosa. ¿Verdad? En otras palabras, es buscar esa protección que me dé seguridad a mí como persona. Tenemos que la tercera, obviamente, cuando buscamos lo que antes les mencionaba, esa aceptación social, ¿verdad? El amor, el afecto, la comprensión y la pertenencia de grupos son las que nos hacen muy felices. Y de hecho, algunos estudios que han realizado en la Universidad de Harvard han demostrado que las personas más felices son aquellas que tienen o cultivan las mejores relaciones con las demás. Y, obviamente, nuestra sociedad, después de una pandemia de dos años, obviamente sufrió mucho el aislamiento, el confinamiento y, obviamente, este contacto se fue perdiendo. De hecho, algo que preocupa es que nos estamos volviendo en una sociedad cada vez más sola. ¿Por qué? Porque nos escondemos o estamos detrás de una pantalla y tratamos de utilizarla más para comunicarnos con otras personas, más que buscar el hecho de compartir personalmente con esas personas. Luego tenemos esa necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Los logros personales que nos da confianza en nuestra independencia. Buscamos gloria, fama, estatus, sentirnos valiosos. Entonces, aquí es, obviamente, otra cuarta necesidad que busca el ser humano. Y, por último, lo que les mencionaba, esa autorrealización personal. O sea, sentirse satisfecho y pleno con uno mismo, con lo que uno ha logrado y está logrando el día a día con su propia vida. Vean que hasta aquí estamos viendo que es muy importante todos estos elementos de la pirámide de Maslow porque está muy relacionado con lo que cada día nosotros deseamos para nosotros. Ahora bien, todos necesitamos tener un propósito en la vida y todos necesitamos un propósito para llegar a donde queremos llegar. Y para eso, entonces, voy a hablarles del modelo de PERMA. Martín Selimán, padre de la psicología positiva, nos ha hablado mucho sobre esta temática, sobre cómo podemos cultivar y mejorar nuestra felicidad. O sea, hacer personas más felices y más positivas con nuestras situaciones. Y aquí él habla principalmente de cinco campos. El primero tiene que ver con las emociones positivas. Las emociones positivas es todo aquello que hacemos y que nos da una emoción, valga la redundancia, positivamente hacia nosotros, que nos da un bienestar. En otras palabras, es vivir en paz, en gratitud, en satisfacción, el placer, la inspiración, la esperanza, el sentir la curiosidad por el amor. En otras palabras, esas emociones positivas y que nos gustan. Y obviamente, esas emociones positivas son las que nosotros tenemos que cultivar en nosotros, ¿verdad? No a veces, y como lo mencionaba al inicio, yo no puedo estar buscando ser feliz a alguien que se ha cometido mucho. A veces, esa interpretación de que voy a estar con esa persona para hacerlo feliz o voy a hacer eso para que la persona se sienta feliz. No, se pueden vivir emociones positivas con las demás personas, pero sobre todo es para uno personal. Tenemos el compromiso. El compromiso tiene que ver con eso que nosotros hacemos sin darnos cuenta. Es esa fortaleza, esas habilidades, esa pasión por las cosas que hacemos y que cuando las hacemos el tiempo pasa y no nos damos cuenta. Es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de que estamos haciendo algo que nos satisface mucho en nuestras vidas. Ya sea que hagas un hobby, que hagas una profesión, que hagas algo que te encante, que te guste, como bailar, como un deporte. Porque cualquier cosa que cuando usted la hace y el tiempo pasa y no te das cuenta, pero lo estás disfrutando, es cuando te das cuenta que estás dándote un compromiso para ti mismo. Luego, una de las que también les mencionaba ahora y sumamente importante son las relaciones positivas. Yo sé que ahora ha estado muy de moda el hecho de que se habla de las personas tóxicas. Bueno, vamos a ver. A mi parecer, y por ahí palabras de Jaime Leal, hablaba, no existen personas tóxicas. En sí lo que existe es una relación que puede ser tóxica en un momento dado, porque nadie es tóxico por sí solo. Es simplemente que usted puede tener sus diferencias con otra persona y esas diferencias no se solucionan de alguna forma. Volviéndose entonces una relación tóxica, ¿verdad? Donde no se encuentra tal vez una forma de solventarlo. Pero volviendo al tema, las relaciones positivas son todas esas relaciones donde podemos compartir con las demás personas. Sean nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros grupos sociales. Y el contacto con estas personas es muy importante, es muy relevante. Entiendo y sé y comparto con ustedes que la tecnología nos vino a facilitar muchas cosas. Está bien que nos permite contactar con otras personas a larga distancia, pero si tenemos la oportunidad de compartir con personas de manera física, eso es algo que aporta mucho positivamente a nuestro bienestar. Y es cuando compartimos con esas personas, ¿verdad? En cualquier tipo de los ámbitos que ustedes quieran, ¿verdad? Ya sea que vayan a practicar un hobby, que salgan a andar en bicicleta, que vayan a tomarse un café, ahora que hay cafeterías por todo lado, ¿verdad? Pero el tema aquí importante es cultive relaciones positivas y traten de buscar personas que le aporten cosas positivas a sus vidas, ¿verdad? Porque a veces también, si tenemos una relación tóxica con alguien, pues no está contribuyendo mucho y yo también soy partícipe de esa situación. El propósito y significado es muy importante. Obviamente aquí es cuando nos ponemos a pensar cuál es el propósito de nuestras vidas. En otras palabras, ¿por qué estamos aquí? Y cada uno de ustedes hágase la siguiente pregunta, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿A qué vine? ¿Qué se espera de mí mismo? O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida que tenga un propósito, un significado para mí? Y esto es muy importante y después lo voy a comentar en el otro bloque, de que hay personas que a veces terminan convirtiendo su trabajo en un propósito. Y sí, ahorita vamos a ver que hay una cierta relación, pero no puede terminar tampoco en eso. Y ahorita voy a aclarar el por qué. Pero volviendo al tema, aquí lo importante es, piénse por qué usted está aquí y cuál es la razón y el significado de su propia existencia. Y cómo esta existencia puede usted convertirlo en un propósito de vida que inclusive, ¿verdad?, lo lleve a interrelacionar con otras personas. ¿Qué puede hacer? Praticar generosidad, voluntariado, apoyar buenas causas, ayudar a los demás. Le va a ayudar a usted a encontrar cuál es su propósito de vida. Y por último, muy importante el éxito y sentido de logro. O sea, son todos aquellos logros, todas aquellas metas que nosotros logramos a nivel personal, ¿verdad? Desde el hecho de que usted se levanta en la mañana y sale a la calle y usted dice, bueno, voy a ir a mi trabajo o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y las pequeñas cosas que usted logre, no importa qué tan pequeñas sean, si lo hizo ya es un éxito y ya es un logro para usted. Desde un simple mandado hasta aquel sueño de viajar a otro país o tener la casa de sus sueños, el carro, la mascota, la vida que usted quiere, es un éxito y es un logro para usted. Entonces, el tener metas y no metas solamente grandes, solo inclusive empiece por las metas pequeñas. Y entre más metas pequeñas haga usted en su propia vida, va a darse cuenta que va a lograr cada vez metas más grandes. Y eso está mucho en el propósito de vida que usted tenga. Obviamente, el objetivo de la vida no es sobrevivir. O sea, no estamos aquí para, como dicen, comer, dormir y pasarla sobreviviendo a ver qué pasa con mi vida. Se trata de que ustedes traten de crecer como personas y que también traten de florecer como seres humanos, tratando de buscar una vía más saludable, más plena para sí mismo. Y obviamente esto, repito, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Es una decisión meramente propia de ustedes. Y aquí entonces entramos a las neuronas de la felicidad. O neurotransmisores de la felicidad. Y aquí les voy a explicar rápidamente, entonces, cómo trabajan ellas. Primero, son neurotransmisores, o sea, son todas esas sensaciones químicas que sentimos dentro de nuestro cuerpo y que nos transmiten señales, son transmisiones electroquímicas que sentimos propiamente como seres humanos cuando experimentamos emociones. Y empezamos, por ejemplo, las endorfinas. Las endorfinas obviamente se liberan en nuestra médula espinal y obviamente nos ayudan a promover la calma, a crear un estado de bienestar, a mejorar nuestro humor, reduce nuestro dolor, también retrasa el proceso de envejecimiento, ¿verdad? Ayuda al sistema inmunológico, ayuda a la presión sanguínea y contrarresta los niveles elevados de adrenalina o la ansiedad, por ejemplo. Y bueno, ustedes dirán, bueno, Daniel, pero ¿y eso qué? ¿Cómo funciona? Bueno, vean que son cosas sencillas, por ejemplo, ¿cómo podemos elevar las endorfinas? Bueno, haciendo ejercicio, yendo a bailar, realizando hobbies, salir a comer con los amigos, visitar a la familia, socializar con un café. O sea, vean que son todas aquellas actividades que obviamente hacemos y que internamente elevan el nivel de los endorfinas. Luego, oxitocina, obviamente tiene que ver también, es una sustancia que nos ayuda. ¿Y cómo lo podemos sentir? Bueno, rápidamente, por ejemplo, es cuando sentimos empatía con una persona, ¿verdad? O cuando nos da mucha risa, o cuando tenemos pensamientos positivos, o tenemos vivencias positivas, ¿verdad? Lo vemos mucho en nuestra alegría con otras personas. Y por aquello, para los amantes, quieren tener oxitocina bien elevada, pues siéntense a comerse un buen chocolate, ¿verdad? Si quieren ver una película, o compartir un momento en el campo, donde sea, y comerse un buen chocolate, eso les va a ayudar a elevar oxitocinas. La dopamina tiene que ver mucho, obviamente, con todas aquellas sensaciones que pueden estar relacionadas a recompensas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí entra el enamoramiento, ¿verdad? Todas esas sensaciones que sentimos, pero eso sí, ojo, hay que tener cuidado. La dopamina también son sensaciones de recompensa. Entonces, a veces se nos dispara mucho la dopamina, cuando, por ejemplo, vamos de compras, pero también si bebemos mucho, ¿verdad? O caemos en ciertas adicciones, ¿verdad? Entonces, aquí también recordemos que lo que estamos buscando son actividades sanas. Y la serotonina, obviamente, está muy relacionado al descanso. Vean, y esto es muy importante. El ser humano tiene que descansar. El cuerpo y el cerebro necesita dormir bien, necesita descansar. Así que si ustedes quieren hacer una buena inversión para ustedes mismos, hagan el esfuerzo y comprense en la mejor cama posible. O sea, en esto busquen el colchón más delicioso, más suave, más rico para dormir, la mejor almohada, la mejor cobija. O sea, en la medida de lo posible, inviertan, porque el dormir les va a dar mucha, mucha satisfacción y les va a ayudar mucho a que el cuerpo, obviamente, descanse lo que necesita y pueda vivir lo que realmente desea al día siguiente. Ahora, ¿cómo podemos vivir nuestra felicidad? Bueno, primero vamos a partir del hecho que necesitamos hacer algo importante y es empezar a trabajar las preocupaciones. Y yo sé que las preocupaciones es algo que a todos siempre nos pone en alerta. El 92%, vean que casi el 92% de las cosas que nos preocupamos no pasan, ¿verdad? Y es que el cerebro no distingue entre si algo que nos está pasando es real o no. Ejemplo. Si usted, y voy a poner un ejemplo, si usted tiene una deuda, por ejemplo, y piensa que me van a embargar mi salario, que qué voy a hacer, que me van a despedir, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y usted en este momento está preocupado más por lo que le puede pasar, ¿verdad? Que más que sentarse a pensar cómo puedo buscar una solución para enfrentar esta situación. Lo que quiero decir con esto es que a veces el cerebro no distingue de lo real, de lo imaginario. Y su cuerpo empieza a enfermarse cuando nos preocupamos demasiado. Este 92% está establecido de la siguiente forma. Primero, un 40% nos preocupamos por cosas que nunca van a suceder. En otras palabras, nos preocupamos por un futuro que todavía no ha llegado. Y en esto quiero ser claro. Hasta que las cosas no pasen, no se preocupe. Preocúpese cuando ya usted ve que se materializaron. Pero preocuparse por cosas que aún no han pasado, solo vas a generar más ansiedad, ¿verdad? Y obviamente la ansiedad nos genera trastornos para dormir, para comer y obviamente no está contribuyendo a nuestro grado de felicidad. Un 30% de ese 90% está relacionado con cosas que ya pasaron. Y sí, hay cosas que vivimos y nos duele, pero en esta vida todo pasa, inclusive lo bueno. Por lo tanto, cada situación que vivimos hay que afrontarla, hay que vivirla. Hoy se habla mucho de resiliencia, ¿verdad? Es cierto. Pero ya lo que pasó, pasó. Y por más que hagas, no vas a poder cambiar tu pasado, ¿verdad? Si tiene que hacer algún ajuste en su vida, puede trabajar en eso. Pero si algo ya pasó, de nada te sirve seguirte preocupando. Porque por más que lo hagas, el pasado no va a cambiar, ¿verdad? Puedes cambiar tu futuro o mejor dicho, trabajar en tu presente. Pero vean que nos preocupamos un 30% por cosas que ya pasaron y definitivamente no van a cambiar. Y un 22%, ya prácticamente, son cosas triviales. A veces son cosas que a veces en su momento no tienen el grado de importancia. Inclusive a veces nos podemos preocupar por chascos que nos pasan en el día a día, ¿verdad? Algo tan sencillo como que si estás con un vaso de café y se te regó encima de la camisa o de la blusa y ahora qué voy a hacer y qué va a pasar. No tiene tanta importancia. Cuando te das cuenta, te estás preocupando más por cosas que no valen a veces la pena. Inclusive, si ustedes hacen memoria, se van a dar cuenta que te terminas riendo cuando empiezas a recordar cosas que te pasaron en el tiempo atrás. Ok, entonces hoy nos pueden pasar cosas que no nos enojan y mañana nos estamos riendo de eso. Entonces, realmente a veces nos preocupamos por cosas que a veces no valen la pena. Ok, cosas entonces que podemos hacer. Bueno, y algo importante. Por cada emoción negativa puedes hacer tres positivas y esto es muy importante. Cuando experimentas una emoción negativa o un enojo, tu cerebro almacena eso y lo están ahí dando vueltas hasta por mínimo 122 minutos. O sea, en otras palabras, vas a pasar dos horas preocupado pensando por una situación negativa que te pasó. Mientras cuando experimentas algo positivo, apenas tu cerebro lo almacena por 40 minutos. ¿Qué es lo que te aconsejo? Bueno, y lo dicen los expertos. Por cada situación negativa que te pase, trata de hacer tres positivas. Eso sí, hazlo así lo más pronto posible para que tu cerebro no se quede ahí con lo negativo. A veces, por ejemplo, nos vamos a la cama y no podemos dormir porque seguimos preocupados por esa situación negativa o esa mala experiencia que tuvimos y no hacemos nada positivo. Así que si te pasa algo, vete a un karaoke, empieza a cantar, ve a correr, ve a leer un libro, ve a comerte algo muy rico que gustes, ve a escuchar música, a dormir, pero haz algo positivo para contrarrestar lo negativo. Ok, ¿qué más puedes hacer? Y eso es muy importante. La gratitud, agradecer todos los días por lo que tienes. No importa si ese día no ganaste nada o no lograste nada, pero dar gracias solo por el hecho de levantarte y respirar ya es un motivo para dar las gracias. Y cada cosa que te llega a tu vida, hay que agradecerlo. Un favor, un pequeño detalle, una llamada, un mensaje, cualquier cosa, todo hay que agradecerlo. Identifica tus logros diarios. A veces solo nos preocupamos o recordamos todo lo malo del día, pero no le damos énfasis a las cosas buenas que nos pasaron en el día y todos tus logros durante el día. Aplica tus fortalezas. Todos somos buenos para algo. Entonces, identifica en qué eres bueno y desarrollalo, porque eso le puede sacar provecho. Si tienes unas habilidades, tienes que ver en qué eres bueno o buena y trata de desarrollarlo. Trata de aplicar la amabilidad y la bondad, a pesar de que a veces, es cierto, hay personas que no nos ayudan a ser amables o bondadosos, pero no podemos perder nuestra forma de ser por lo que viene de afuera. Obviamente, como bien lo mencioné, el mantener buenas relaciones con los demás. Así que, si puedes hacer esa visita a esas personas que tienes tiempo de no ver, saque el ratito y hazlo. Muy importante, trabaja por tu salud. También la salud es muy importante. El dedicarse tiempo para estar bien, hacer ejercicios, comer saludable, visitar al médico, sobre todo los hombres que somos a veces muy quitados para ir al médico, tenemos que visitar más al médico y hacernos esas valoraciones. Y ponte metas, ponte metas todos los días, aunque sean pequeñas, pero cada meta que logres es algo que aporta tu felicidad. Y aquí, inclusive, les recomiendo este libro muy bonito, se llama Nací para ser feliz, de Néstor Shoah. Él propuso una metodología muy interesante que se llama acciones ridículamente pequeñas pero alcanzables. Y él hablaba mucho de esto, principalmente porque a veces creemos que la felicidad lo vamos a tener solo cuando logramos grandes cosas. Y no, solo el hecho de que usted cumpla una pequeña meta diaria, haciendo acciones pequeñas y aunque parezcan ridículas, pero si las alcanzas, eso va a incrementar tu grado de bienestar. Y aquí, inclusive, les pongo esta tabla, que a mí me gusta por el hecho de que podemos trabajar la felicidad de muchas maneras y ponernos pequeñas metas. Por ejemplo, ahora que viene para el año 2023, ustedes pueden ponerse metas, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, de salud, en el social, en el profesional, en el financiero, en el espiritual, y todos los que ustedes quieran agregar ahí para abajo. Y pónganse ahí, ojalá, objetivos y metas que no hayan hecho. ¿Verdad? Visite a ese familiar que tiene tiempo de no haberlo. Haga algo por su salud que nunca se verifica o se chequea. Por ejemplo, estudie un nuevo curso. Haga un nuevo hobby, pero haga cosas nuevas, cosas diferentes. ¿Verdad? Porque si haces lo mismo, caes en esa rutina, en esa zona de confort, y obviamente, nuestro grado de felicidad, ahí se queda un poquito estancado. ¿Verdad? Entonces, podemos trabajar en eso. ¿Ok? Y bueno, ya con eso estamos terminando este primer bloque. ¿Verdad? La felicidad personal. Y ahora sí, entonces, vamos a ver que esto es tan importante a la hora de llevarlo al ámbito laboral. Porque todo lo que hagamos para nosotros va a ir a calar a nuestro trabajo. Y obviamente, nuestro propósito de vida no deja de lado el trabajo que tenemos. ¿Ok? Permiso. Y aquí empiezo con la historia del patito feo. El patito feo, por ejemplo, es una historia que creo que todos conocen. Es el patito que hizo una gran aventura buscando un lugar donde él se sintiera bien y donde él sintiera que los demás lo querían. ¿Qué quiero llegar con esta historia? Principalmente es porque todos en el fondo somos como el patito feo. Llegamos a este mundo y empezamos una aventura. ¿Verdad? Ya hablé de nuestro propósito de vida, pero empezamos una aventura paralela que es la parte laboral. ¿Verdad? Cuando queremos realizar, tener una profesión, un trabajo, ¿Verdad? Y queremos desarrollarla en el camino de nuestra vida. Y vamos a ver aquí entonces, agarrándonos de esta analogía del patito feo, que tuvo dos momentos cruciales. Uno, llegó a una casa donde una señora, un gato y una gallina le ofrecieron quedarse y le daban todo. Le daban comida y le daban el techo. Pero el patito feo se dio cuenta que no calzaba ahí en esa casa. Tuvo que seguir su camino hasta que ya por fin llegó a un lugar donde habían unos cisnes y lo acogieron. Y obviamente, el patito feo se sintió bien con ellos y ellos bien con él. ¿Ok? Pero aquí quiero hacer énfasis en algo. El patito feo fue el que tomó la decisión. ¿Ok? A pesar de que le hicieron una buena propuesta, en el fondo, él sabía que no era lo que quería. Y obviamente, la oferta era muy tentadora, pero él sabía que ahí no era donde él quería estar. ¿Ok? Y a veces queremos algo y por el miedo de dar ese paso es que nos quedamos estancados muchas veces en nuestra propia vida. Vean, laboralmente nosotros pasamos laborando casi en un intervalo de 40 años. Así que ustedes, cada uno hágase la pregunta. Y yo vine a este mundo a pasar 40 años haciendo esto. ¿Qué era lo que yo quería o lo que yo anhelaba? Háganse la pregunta. ¿Lo están haciendo o están ahí porque no había más opciones, porque era lo que me tocó, es lo que encontré, la verdad es que ¿para qué me voy a mortificar? Pónganse a pensar, son 40 años que vamos a estar en un intervalo de tiempo laboral. Entonces, esa evolución desde nuestra edad temprana que empezamos a incursionar en el mundo laboral hasta ya cuando nos vamos a jubilar, vamos a darnos cuenta que son casi 40 años que vamos a pasar trabajando. Entonces, piensen en cuál lugar de trabajo quieren estar. En el fondo, cada uno pregúntese y analítese. ¿Es aquí donde yo quiero estar? ¿O aquí donde estoy ahorita? Sí, es lo que yo andaba buscando y era mi propósito vía, estar en este trabajo. ¿Ok? Pero, ¿qué nos estamos encontrando? Obviamente, bueno, nos estamos encontrando muchas particularidades. Por ejemplo, hay personas que escogen carreras por ganar dinero o escogen carreras porque son fáciles de ganar o porque son carreras que están a la moda. Pero, ojo, también hay personas que escogen una carrera porque sienten esa vocación. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar ¿por qué escogí esta carrera? ¿Por qué escogí esta profesión? ¿Por ganar dinero? ¿O porque realmente yo me siento satisfecho a la hora de hacerlo? Es lo que vamos a analizar. Y para eso, entonces, nos vamos a dar cuenta que muchas veces tenemos un trabajo que no nos motiva y no porque es una responsabilidad 100% de la organización. Recuerden que el trabajo que ustedes tienen fue el que usted tomó la decisión de tener. ¿Verdad? Nadie lo tiene obligado a estar ahí. Fue su decisión porque usted aceptó las condiciones que le puso a la organización. Claro, no estoy haciendo la excepción o dejar exento a la organización que no se preocupe por el bienestar de las personas y los trabajadores. Ya vamos a hablar de eso. Lo que sí les digo es que esto es un ayote partido a la mitad. El estar feliz en mi trabajo depende del 50% de mis decisiones que tuve yo al querer aceptar y estar aquí en este trabajo y otro 50% espero que sea la organización quien lo brinde para que yo me sienta bien de estar ahí. Pero hay personas que están en trabajo porque no tengo opción porque necesito el dinero estoy esperando que llegue el bienes ya para irme estoy esperando esas vacaciones ojalá termine el día ¿verdad? Y en otras palabras todo lo hago porque es mi deber ¿verdad? No siento ese amor y esa pasión por eso que hago. Entonces piensen ustedes cuando quieren un producto o un servicio y esa otra persona está con esa actitud. Luego tenemos otras personas que por lo general llevan su vía profesional como una carrera o en muchas palabras lo que quieren es fama dinero estatus éxito a cualquier costo no importa si se levantan desde las 5 de la mañana y se acuestan a las 11 de la noche y es cierto vivimos en una sociedad que donde el consumo ha crecido ¿verdad? cada vez queremos tener más cosas creyendo que esas cosas nos van a hacer felices y nos van a dar bienestar pero a costilla ¿de qué? de pasar día y noche trabajando para pagar eso y después no tener el tiempo suficiente para disfrutarlo y peor aún con aquellas personas que yo quisiera disfrutar entonces aquí es muy importante ver que hay que definir nuestro propósito de vida pero no creyendo que es que tenemos que trabajar para vivir ¿verdad? sino que tiene que haber un gran equilibrio entre nuestra vía personal y nuestra vía laboral y obviamente encontramos al tercer grupo de personas que son los que tienen aquella vocación ¿verdad? aquellas personas que usted ve ¿verdad? o que somos y que podemos encontrar un sentido en ese propósito de nuestro trabajo ¿verdad? donde hacemos esas cosas con gusto con pasión con entusiasmo independientemente de que hay días malos seamos sinceros hay días que las cosas no nos salen pero eso no quita de que yo no tenga vocación o no me apasione por las cosas que hago ¿verdad? y lo podemos encontrar fácilmente cuando lo vemos o lo hacemos y el tiempo se nos pasa o lo hacemos inclusive a veces los hacemos hasta sin sin que nos paguen por eso entonces es aquí donde la vocación tenemos que descubrirla porque a veces muchas veces creemos que es que nacimos con eso pero no a veces inclusive hay que tantear algunos empleos para encontrar esa vocación en el trabajo y eso a veces inclusive se encuentra en el camino y eso es entonces lo que nosotros tenemos que ver en que somos buenos ¿verdad? pero no en sí y hay que tener mucho cuidado de no caer en ser lo que no queremos ser y esto lo digo por el hecho de que muchas veces estudiamos una profesión porque alguien lo dijo ¿verdad? y aquí el problema no son los lunes ¿verdad? el lunes no tiene por qué pagar los platos rotos él no tiene la culpa de haber sido lunes él va a empezar la semana el problema es el trabajo que usted escogió repito que usted escogió y que usted aceptó ¿verdad? y que hasta el momento usted tiene porque usted decidió tenerlo si en este momento tienes algo que te gusta y sientes pasión por lo que haces perfecto quédate ahí hasta donde tú te sientas pleno pero si no el lunes no tiene la culpa es usted el que tomó la decisión y aquí cojo las palabras de Silvia Ramírez ¿verdad? ¿por qué me tiene que gustar lo que se supone me debe de gustar? y es el hecho de que a veces agarramos cosas o hacemos cosas porque la sociedad o los demás así lo dicen veamos un ejemplo el caso de Silvia Ramírez por ejemplo tiene dos vivencias importantes ella es abogada y trabajó en una empresa familiar de abogados porque todos eran abogados y ella un día cayó en la razón es ¿pero por qué estudié derecho y por qué estoy ejerciendo como abogada solo porque toda mi familia lo ha venido haciendo y ella renunció a ese trabajo y después y aquí no tampoco voy a a decir si está bien o está mal pero también ella inclusive se divorció por el hecho de que también se casó muy joven por el hecho de que en la familia pues todos se casaban jóvenes y todos tenían que casarse tener hijos y hacer toda una vida que obviamente la sociedad así espera y repito cada uno sabe lo que lo hace feliz lo que sí es importante es que nuestra felicidad no puede depender de la expectativa social o de la expectativa de los demás ¿verdad? es descubrir cuál es ese camino y esa ruta que todos queremos y que todos buscamos pero que la tenemos que vivir y la tenemos que decidir propiamente esto es un un gráfico que hizo Galuc ¿verdad? ya hace rato hay otros más recientes pero me gusta por el hecho de que pone una estadística interesante el 63% de un estudio que se hizo en 140 países con 230 mil personas mostró que las personas que están ahorita en su trabajo no están conectadas con la organización en otras palabras les da igual si vienen o no vienen ¿verdad? si el día salió o no salió o sea se cae en esa desconexión con la organización con esa pasión por su trabajo tenemos un 24% que son esas personas que detestan odian y aborrecen eso que hacen ese trabajo no lo quieren pero están ahí por una necesidad de subsistencia o sea necesito comer y no me queda más que estar aquí haciendo algo que no me gusta y que detesto pero que no he tomado la decisión de hacer algo distinto para cambiar esa realidad y vean que un porcentaje bastante pequeño son esas personas que tienen esa pasión y ese entusiasmo por hacer lo que hacen ¿verdad? que encontraron en otras palabras eso que querían ser en la vida y si se fijan es un porcentaje bastante bajo si vemos que serían prácticamente menos de 2 de cada 10 personas que están actualmente en el trabajo ¿ok? permítame un segundo ¿ok? y bueno bienestar y felicidad en el trabajo ya vamos a ir cerrando entonces con estas últimas temáticas para que vean que bienestar en el organizacional no es sinónimo que soy feliz en el trabajo primero la felicidad en el trabajo tiene que ver conmigo mismo en otras palabras es cuando nos sentimos plenos nos sentimos gozosos disfrutamos de eso de hacer las cosas que nos que nos nos llenan ¿verdad? sentimos esa esa vocación por hacer cosas que nos hacen felices en nuestro trabajo y como bien mencioné antes es cuando está ligado también a nuestro propósito y obviamente esto esta vocación este trabajo lo tenemos que ver con una visión de futuro nosotros mismos que está ligado a nuestro propósito de vida y que obviamente es donde podemos con podemos cultivar buenas relaciones ¿verdad? con compañeros y con jefes ¿ok? y otro tema que tiene que ver es que la felicidad no es una es una responsabilidad o sea la felicidad en el trabajo es una responsabilidad propia es una decisión como vengo mencionando si usted está ahí y en ese trabajo es porque fue decisión suya si no se siente a gusto puede tomar acciones en su vida para empezar paralelamente a construir otro camino y llegar a este trabajo que usted quiere ¿verdad? que usted anhela pero si ya lo tiene sígalo cultivando y siga fortaleciéndolo porque es su decisión pero por otro lado tenemos el bienestar organizacional y es cuando es la organización la que tiene la capacidad de ofrecer y facilitar a los trabajadores las condiciones y los procesos para que puedan aprovechar sus habilidades y sus fortalezas y aquí pueden entrar muchos otros temas como clima organizacional como el tema habilidades blandas ¿verdad? como también ya lo que tiene que ver la estructura y el contexto propio de cada organización porque cada organización es distinta ¿verdad? y en eso cada organización es un ecosistema muy propio ¿ok? no podemos ser sabios en decir que una empresa es mejor que otra ¿verdad? cada una va trabajando con las condiciones que tiene pero lo que se trata aquí es que la organización brinde ese grado de bienestar a los trabajadores y obviamente aquí les pongo esas cifras de que cuando empezamos a trabajar este tema en la organización podemos tener beneficios como incremento en la productividad excelencia operativa mejorar la rentabilidad bajar el ausentismo la sentabilidad la rotación sobre todo la rotación si hoy en día hablamos mucho de lo que es la renuncia silenciosa y los despidos silenciosos ¿verdad? que está creciendo y eso es todo un tema ¿verdad? que podría estar en otro webinar que se está dando hoy de forma bastante masiva sobre todo después de la pandemia obviamente también incrementa el clima laboral y obviamente una mejor y mayor confianza ¿qué estrategias podemos aplicar en las organizaciones? bueno podemos aplicar tres principalmente primero mejorar las condiciones y el ambiente seguro de trabajo brindar beneficios incentivos que contribuyan al bienestar laboral de la organización y promover iniciativas colaborativas para ese colaborador y voy a desglosar cada una primero y algo que es fundamental y es importante es que a todo trabajador se le tienen que dar las condiciones mínimas para laborar o sea pólice de riesgo del trabajo darle su seguro de la caja del seguro social que cumpla los requisitos legales de salud y seguridad ocupacional en los puestos de trabajo darle su equipo de protección personal darle capacitación darle herramientas o sea es darle todas esas condiciones de salud y seguridad que el trabajador necesita en su puesto de trabajo y ahí súmele todos los componentes que tienen que ver con salud y seguridad ocupacional ¿ok? luego tenemos las otras condiciones que tienen que ver con el establecimiento de políticas y procedimientos que aseguren este bienestar y en esto me estoy refiriendo a políticas y procedimientos sobre derechos humanos sobre acoso sexual discriminación explotación infantil ¿verdad? o códigos de conducta o códigos de ética o sea todo aquello que también contribuye a mejorar el ámbito laboral para que el trabajador se sienta protegido se sienta amparado por la parte legal por un lado pero que también esto no sea algo que la organización tenga que hacerlo por la obligación sino que sea por brindarle al trabajador un ambiente tranquilo estable donde pueda la persona desarrollar obviamente su labor y aprovechar mejor sus destrezas luego la segunda estrategia tiene que ver con incentivos y beneficios ¿verdad? y esto está muy sujeto a cada organización cada una lo hará con la disponibilidad de los recursos y el enfoque que quiera ¿verdad? o tenga mano pero aquí está muy relacionado a temas donde los trabajadores puedan socializarse donde puedan descansar donde puedan tener juegos de mesa hacer ejercicio deportes aire libre zonas de café actividades virtuales también o presenciales o sea todas aquellas cosas que contribuyan a mejorar la socialización de los trabajadores ¿verdad? y que puedan sentir esa esa retribución por parte de la organización sí ojo aquí hay que tener cuidado porque la motivación ¿verdad? a veces damos muchos incentivos o beneficios con la idea de crear motivación pero recuerden que la motivación extrínseca ¿verdad? que es esa cuando damos cosas pueden terminarse volviendo un derecho y ya después la gente le pierde el interés y lo toma como un derecho y no como un incentivo o beneficio y por lo tanto después entonces quieren más ¿verdad? y aquí se trata de tener una buena estrategia que tiene que ir cambiando y tiene que ir evolucionando acorde a la cultura y por último están esas iniciativas colaborativas es cuando por ejemplo le brindamos al colaborador algo más allá que beneficios e incentivos y son cosas que pueden contribuir a mejorar su vida por ejemplo charlas de educación financiera charlas de salud ferias de salud charlas motivacionales de autoayuda proyectos de voluntariado o compartir actividades sociales o culturales pero todo eso que está fuera del ámbito laboral pero que le ayuda mucho a los colaboradores a mejorar su nivel de vida ¿verdad? y esto es algo importante y muchas organizaciones ya están yendo más allá de la parte laboral y es incursionar un poco en mejorar la calidad de vida ¿verdad? o contribuir no mejorar contribuir con ese propósito que los trabajadores tienen de sus propósitos de sus propias vidas ¿cómo lo pueden hacer? bueno cada organización ha establecido comités de bienestar organizacional por ejemplo o han creado comités de la buena convivencia o comités de felicidad ahí hay que tener cuidado de cuál nombre le pongan ¿verdad? porque también se puede malinterpretar de que entonces este comité o este departamento inclusive se habla de la gerencia de la felicidad se puede interpretar como que entonces ahora sí yo voy y me van a hacer feliz no creo que ya hemos ahondado en el tema en este webinar sobre que la felicidad es una decisión propia pero que mi bienestar y saludo en el trabajo es un es un es un compendio de dos partes entre lo que yo decido hacer y lo que la organización me puede ofrecer y la idea es que ser juntos y evolucionar juntos la felicidad en el trabajo no se logra desapareciendo las dificultades y eso dejémoslo claro o sea vivimos en un mundo muy cambiante que hay desafíos y no nos podemos caer estancados y si nuestro cerebro a veces es vago a veces le da pereza a los cambios no le gusta se resiste a los cambios pero los cambios son necesarios y tenemos que cambiar y evolucionar nosotros como personas y la organización también tiene que evolucionar ¿verdad? y entonces aquí es mejor buscar cómo trabajar junto por esos cambios tanto a nivel personal como a nivel laboral y donde podemos explorar más ya para ir finalizando los invito a leer este par de libros muy interesantes hay muchos pero estos me gustaron bastantes este es Silvia Ramírez que se llama Felicidad a prueba de oficinas bastante cómico muy divertido lo pueden leer se encuentra en Amazon para descargarlo o comprarlo a través de la plataforma digital físicamente no lo he visto todavía aquí y luego este Arturo Villegas mexicano también que ha trabajado mucho el tema de la felicidad y cómo ser feliz en mi trabajo muy interesante este otro porque explica en forma sencilla ¿verdad? cómo puedo ser feliz en mi trabajo y por último para los que trabajan en recursos humanos o quieren desarrollar esto con comités o con grupos o como estrategias a nivel organizacional el ver las mejores prácticas de otras empresas es muy bueno así que les recomiendo este que se llama Empresas Heroínas donde hace un compendio de las mejores 14 empresas que han implementado las mejores prácticas en bienestar y felicidad laboral en el año 2021 y que igual nos insto y los invito a que exploren ahí todo el montón de iniciativas que las empresas han implementado inclusive que tuvieron que implementar en tiempos de pandemia para lograr mejorar ese bienestar en el trabajo para finalizar les quiero decir que el éxito es la contribución que realizas al mundo y el hecho de ser feliz mientras lo haces disfruta lo que haces o de lo contrario no serás bueno en ello disfruta lo que haces te hará rico pero por el solo hecho de disfrutar de hacerlo y te dejo un librito muy interesante que les puede ayudar con muchas reflexiones sobre el patito feo se va a trabajar con esto estoy por terminar o estoy terminando mi presentación agradeciéndoles su atención y quedamos con un espacio si desean hacer comentarios o bien si desean hacer preguntas y con gusto trataremos de responderlas de la mejor manera muchísimas gracias don Daniel le agradecemos muchísimo su participación la colaboración en esta mañana con este tema tan importante como resulta ser la felicidad dentro de nuestros ambientes laborales le agradecemos muchísimo le agradecemos muchísimo la colaboración que venga a compartir su conocimiento con nosotros y además que vengamos a hacer un llamado a la reflexión en la población que nos acompaña hoy y en general y en general con toda la población como usted lo decía al inicio de esta presentación que la felicidad es una decisión entonces debemos realmente decidir ser felices basados en alguna de las recomendaciones que usted nos ha dado porque también nos dijo al inicio de este conversatorio que no todo lo que hacemos nos tiene por qué dar felicidad ¿verdad? hay algunos elementos de nuestras vidas o de nuestras decisiones que realmente no están ligados a la felicidad que son meramente un tema de nuestra vida cotidiana o de la vida cotidiana en sociedad entonces agradecerle muchísimo que venga a compartirnos este tema esperamos volverlo a tener con nosotros en el 2023 ampliándonos un poco más sobre este tema vamos a revisar el chat bueno le dan felicitaciones excelente charla saludos profesor le dicen supongo que algunas de las personas que lo han tenido como docente en las universidades excelente presentación tiene algún contacto en caso de querer llevarla a las empresas entonces ahí si nos puede dar su contacto don Daniel le agradecemos muchísimo para que lo puedan ahí ubicar y de esta forma poderlo llevar a las empresas a que les hable sobre este tema con gusto pueden escribirme a tdrodriguez m arroba utn.ac.cr ok esto porque sí porque ahí desde la carrera de administración y gestión de recursos humanos hemos hemos creado un curso ya más amplio de este tema hoy es una charla como dicen por encimita verdad pero obviamente si quieren este tema un poco más desarrollado obviamente tenemos ahí ya el tema más desarrollado más a profundidad y lo hacemos directamente desde la carrera de administración y gestión de recursos humanos de la universidad técnica central aquí concedan a la juera pero me pueden escribir al correo que repito es drodriguez m arroba utn.ac.cr listo excelente muchísimas gracias tenemos una pregunta por acá don Daniel nos dice indistintamente si es empresa privada o pública qué tanto influye el clima organizacional pese a tener la mejor disposición diaria de ser feliz vamos a ver como me mencioné cada organización es un ecosistema y a veces sí claro sabemos que a veces los ámbitos público-privado son dos mundos diferentes sus estructuras son distintas verdad y obviamente pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo bien y eso téngalo por seguro nos sentamos en una mesa con unos cafés a discutir y nos llevamos horas horas discutiendo sobre si en un lugar es mejor o en otro no verdad lo que yo sí siempre aconsejo es siéntese y piense primero usted antes que en la organización que está porque a veces si somos muy dados a que es que en esa organización no me motivan es que mi jefe no me motiva que no tengo las condiciones sí pero es usted el que decidió estar ahí para empezar verdad el mundo afuera está lleno de oportunidades que le tenemos miedo de ir a buscar de ir a explorar verdad y a veces está entendido le tenemos miedo a la incertidumbre a dar ese paso pero también el problema es que si no lo damos estaremos y nada va a cambiar verdad y repito el tema de bienestar y la felicidad organizacional es algo que se desarrolla en cada organización de acuerdo a su cultura sus valores y obviamente hay otros elementos que influyen que aquí no profundizamos verdad por ejemplo el tema del liderazgo verdad que tiene que ver mucho con el bienestar y la felicidad en la organización y que obviamente la organización también tiene que trabajar lo que sí repito es porque esto es un webinar que repito vimos todo muy por encima verdad estos son temas que los podemos profundizar más en otro momento y en otro lado pero que obviamente tiene que ver con desarrollo de estrategias porque el tema del bienestar y la felicidad organizacional es un tema que ahorita se está desarrollando mucho en Estados Unidos México Argentina España y que obviamente en Costa Rica todavía nos falta tomarnos más en serio esto como un tema que sí estudiamos el clima organizacional organizacional es muy importante es una gran herramienta nos da una gran cantidad de datos pero que obviamente también tenemos que ir un poco más allá para valorar el tema del bienestar y la felicidad en el trabajo verdad entonces esperemos en el futuro como usted bien lo dice estar ofreciendo más temas relacionados con esto para poder andar más sobre esta pregunta que repito es una preguntota verdad que tiene una respuesta que no la puedo como porque tengo que meterme en otra cantidad de sus temas pero aquí estamos gracias también nos dicen algunos consejos para el trabajo desde casa ok trabajo desde casa verdad bueno Costa Rica curiosamente con la pandemia pasamos al teletrabajo vean hay que tener vamos a ver el teletrabajo es cierto que vamos a ver el teletrabajo vino para quedarse en muchos ámbitos laborales nos da una gran comodidad pero se está dando algo y aquí ojo tengan cuidado y cada quien analícelo para su propio saco el teletrabajo nos aísla del ambiente presencial de los compañeros y es cierto a veces y espero no pecar con lo que voy a decir pero es que es que aquí en mi casa estoy muy a gusto y calientito y en pijamas y en mi cama sí pero estamos cayendo en la sociedad de la soledad y ojo hace unos días vi en youtube lástima que no lo tengo aquí un video que habla sobre nos estamos volviendo en una sociedad sola verdad porque todo lo estamos resolviendo detrás de una pantalla sí y entonces qué pasa que tras de que las familias es ahora casi tienen solo un hijo verdad lo estamos viendo mucho verdad nos estamos quedando mucho con teletrabajo que yo no voy a decir que es malo simplemente es una forma distinta de trabajar también tiene sus adversidades en el sentido que nos está convirtiendo en personas cada vez más más solas y más aisladas y recuerden la felicidad está muy relacionada a las relaciones positivas que tengamos con otras personas el hecho de que yo no quiero tener contacto con otras personas para evitar muecas o evitar gestos que evitar discusiones que me estén haciendo caras no eso es parte de las relaciones que tenemos con otras personas verdad pero el aislame me estoy haciendo más daño yo verdad desde el punto de vista del grado de felicidad y nos estamos viendo en una sociedad sola verdad y por ahí hay un video muy interesante que está explicando esto repito el teletrabajo yo no voy a decir que es bueno o es malo es una condición distinta pero que obviamente no podemos quedarnos ahí al 100% verdad tenemos que salir verdad tenemos que salir aplicando otras estrategias si quiere el teletrabajo porque es una forma en la cual bueno no tengo ni modo tengo que hacer teletrabajo bueno busque otras formas y otras estrategias de compensar esa socialización y esas relaciones positivas y emociones positivas verdad pero las pantallas sí pueden terminar sepultándonos verdad si no le prestamos cuidado listo muchísimas gracias don Daniel bueno pues excelente profesor excelente contenido gracias por compartirlo Mariana Araya nos dice el trabajo bimodal es un incentivo son menos tiempos de traslado tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas como nos explica don Daniel lo importante es tener claridad que no podemos permitir como nos dijo usted tomando ese término de sociedad sola sola nos estamos volviendo nos estamos volviendo en una sociedad sola una sociedad sola entonces bueno muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a la gente que estuvo con nosotros en esta mañana por acá la grabación de la de esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube tienen el contacto de don Daniel de rodríguezm arroba dn punto c punto cr por si lo quieren contactar también y a través de nuestro canal de YouTube pueden encontrar la charla que don Daniel nos ha compartido el día de hoy y otros temas muy importantes relacionados con el teletrabajo que era un poquito lo que nos preguntaban al último y con muchísimos otros temas relacionados con salud ocupacional seguridad laboral y bienestar laboral que es otra de las líneas de trabajo que ha venido trabajando el consejo de salud ocupacional invitarlos a que nos visiten en nuestra página web www.cso.go.cr a través de nuestras redes sociales damos inicio el día lunes con una campaña muy importante y es dando a conocer un poquitito más sobre el tema de la salud ocupacional pero la importancia de motivar a la gente a las personas trabajadoras a formar parte de las estructuras preventivas y tomándolo y amarrándolo con el tema que nos vino a hablar hoy don Daniel desde estas estructuras preventivas podemos trabajar como nuestros ambientes laborales pueden ser más felices ubicados desde el tema de salud ocupacional y bienestar laboral entonces los invitamos a que formen parte de estas estructuras preventivas que son las comisiones de salud ocupacional que deben detener las empresas en los centros de trabajo de 10 o más personas de personas trabajadoras entonces los invitamos a que nos acompañen en esta campaña que inicia el día lunes 12 de diciembre donde les hablamos sobre esa importancia de formar parte de estas estructuras preventivas pero también registrarla en la base de datos del consejo salud ocupacional y de esta forma les podemos hacer llegar las invitaciones de estas charlas que como la que hoy don Daniel nos ha dado y de otras muchas que vamos a dar en el 2023 capacitaciones y demás así que los invitamos a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales recuerden que tenemos Facebook Instagram TikTok y LinkedIn y nuestro canal de YouTube agradecerle muchísimo don Daniel muy buenos días muy buenos días a todos todas y todos y los esperamos en de una forma activa en nuestra campaña de ser parte de